muy buenos días muy buenos días son las 7 50 hace casi dos horas salí de mi casa salir tarde la verdad tiene que ser un poco más temprano pero lo logré duré dos horas en bicicleta desde guadalope este ya estoy en ruta en monserrat de cascajal voy para la laguna del río blanco unas señores de unos potreros me dijeron me dieron el dato de que tengo que seguir esta calle que estoy siguiendo hasta que se termine cuando se termina este tengo que buscar la ruta por senderos perdón si trae compañía canina entonces andan por todo lado olfateando entonces me dijeron que donde lleguemos el camino termina y de ahí yo tengo que buscarme meterme en montaña por un sendero aparentemente en senderos ya establecido pero es finca privada esperemos y rogamos señores que el dueño sea para pedir permiso una noche tan largo porque la verdad si quiero ir yo yo si quiero ir a llegar a una semana temprano este voy a cambiar la cámara y seguir grabando mi nombre es jose pablo jiménez ramírez en facebook me llamo explorador fearless en facebook me pueden seguir en fearless es mi propia página mi propia compañía si yo me dedico al senderismo mi whatsapp es el 6 4 0 1 4 7 33 o me pueden buscar por josé pablo jiménez ramírez en facebook instagram tengo pero no lo recuerdo ahorita si puedo lo copiar al vídeo bueno si me lo bendiga y nos vemos ahorita ok seguimos en la lucha ahí está el perrito lo ven es uno chiquitillo y uno canelo una negra y una canela ya pasé a lastre porque coronado para acá es cargill normal el monocelular de donde termina el último bus ya el bus para ya de donde termina el bus para acá es un moto o bici o cualquier otro tipo de cosas como ven esto es pura finca yo estoy aquí rodeado por las fincas este perros no me lleno no he logrado tanto este la bicicleta la dejé amarrada hago una viga de cemento así como cuatro más o menos ahora estoy caminando el camino más rápido sin bici pero en medio que yo vine pues en bici entonces como el terreno de disparejo no la voy a maltratar ahí van ahí van ellos como si nada y yo voy aquí también es temprano este suelta pero es que tengo los brazos a dolor y señores bastante es como ven hay una vista rajada muy bonita es una calle de potreros ya es muy básico este tengo espacio un disco y tengo espacio en disco de sd entonces yo creo que puedo hacer un vídeo de tal vez un poco más de 30 minutos espero quiero empezar a hacer vídeos grandes este igual este aún no puedo hacer la aún no me pueden aportar ustedes aunque la verdad es que yo tengo cuenta paypal entonces este pero no sé si youtube cuando se olvide me lo baneo me lo reporte por poner la cuestión la única forma que yo ponga el paypal es cuando yo pueda donar y es esta que tenga 10 mil suscriptores aún me falta mucho señores estamos en 16 suscriptores tenemos que avanzar tenemos que seguir cuando vean este vídeo compartanlo no se dejen la información o sea son rutas bonitas que yo hago y yo puedo hacer con gente a mí me gusta sobre el acompañado generalmente lo hago solo porque para ello investigarlo saber qué peligros hay qué animales hay estar preparado me entienden eso es lo que yo me dedico a esto bueno voy a avanzar y ahorita más tarde nos vemos hay interacción entre los janinos para ver si tengo permiso porque el perro que está allá no me quiere pasar no sé ustedes saben que aquí es una finca entonces son más complicados a ellos que se entienden libre yo no yo no tengo libertad para venir por aquí pero vamos a ver qué pasa si me ladra me devuelvo vamos a ver qué pasa si me llamo tranquilo por aquí este lado hay este lado allá después del poste hay muchas chozas muchas casas de gente de plata y casi toda la gente aquí que de ganaderos tienen plata entonces yo soy como un intruso soy un citaíno y ya no sé más adelante con que me voy a topar entonces la verdad no sé está complicado pero dónde es el no dura dónde está dónde está dónde está la entrada o es que será de aquí pues yo vuelvo a salir por esa capilla allá pero hay que ver bueno por lo menos tengo una vista pero lo que me preocupa son esas nubes porque las que venía este yo vi también nubes negras entonces es complicado porque si oye me llueve es bronca no tengo señal de internet así que es difícil ver el mapa a ver si estoy bien o estoy ubicado o que mal este la verdad es que estoy un poco cansado dormí muy poco pero por lo menos dormí algo se seguirá avanzando un poquitico más bueno ahorita lo veo bueno gente aquí ya me estoy casi despidiendo a la ruta al fondo lo ven ese es el océano del surqui hay unas que me faltan hay unas cimas que me ha costado entrar encontré una pero el acceso es un poco complicado porque es parque nacional pero creo que se me dan permiso la bronca es que ven ahorita son las 9 y 20 casi de la mañana de hecho yo me voy por eso pero vean este paisaje pura gente de ganadería eso es lo que me gusta del agua coronado bueno nos vemos ahorita chica ay gente ¿cómo están? de nuevo aquí mi suplorador este son las 9 y media de la mañana aunque las de aquí en cazajal de el coronado esta bastante nulado por eso ya me voy y que este supongo que viro en el ultimo video del perro logre pasar el perro, pero mas adelante habían 5 perros mas y yo no iba a sacrificar a los 2 chiquitillos que iban conmigo simplemente por pasar a la brava, por eso los llamamos, por eso los chiquitillos perros entonces decidí sacrificar la expedición y volverme ya voy de camino a la casa y les agradezco a todos igual repito todo otra vez youtube, explorador fearless pagina facebook, fearless.com.br y facebook soy jose paulo jiménez ramírez suscríbanse, denle like y voy a compartirlo al grupo espero que en la noche o mañana buenas noches y hasta luego buenos días y hasta luego